Sin duda alguna, ella es sinónimo de fuerza, talento y disciplina. A lo largo de los años ha logrado consagrarse como una de las figuras más respetadas del fútbol en Bolivia, destacada por su trabajo no solo dentro, sino también fuera de la cancha. Marcando historia con el primer gol en el encuentro amistoso internacional con la selección de Puerto Rico, llega a Fútbol Connect para conocer su historia, nuestra invitada especial, Janet Morón. Se vivió algo histórico recientemente en nuestro país, que fue el amistoso con Puerto Rico, bueno, los amistosos con Puerto Rico, en el que marcó el primer gol histórico. La verdad que sí, creo que marcar ese gol personalmente es importante para mí, así como lo fue para la selección, entonces es el premio al sacrificio que hemos hecho, no solamente para este partido, creo que el sacrificio que lo hemos hecho viene de años, porque en la vida nada es casualidad, creo que hay que trabajar, quizás no de la mejor manera que quisieran, pero se dio esta oportunidad, una oportunidad muy linda de jugar en tu propio estadio, en tu tierra, digamos, y ver la asistencia de las personas, creo que algo fue muy emocionante, que me emocioné demasiado. Era algo que quería, personalmente lo quería y se nos dio. Y se logró, porque en el partido todo el mundo era eufórico, gritaba, se movían para acá, se movían para allá y la gente gritaba, pero también finalizó el partido y todo el mundo pedía foto. Como les digo, fue una emoción grande porque a veces nos toca estar del lado de la tribuna, uno como hincha lo sufre, me imagino las personas que fueron, se sentía cada que nos acercábamos al arco, que la gente se emocionaba, que vibraba, y yo también lo sufrí un poco cuando me tocó salir por el tema de la lesión, pero la satisfacción estuvo personalmente, me hubiese gustado terminar el partido, pero las cosas pasan por algo, entonces creo que durante el tiempo que estuve en cancha, hice lo mejor que pude. Y yo muy agradecido con todas las personas que asistieron, la verdad que no esperaba que hubiera tantas personas. Se sacó un resultado positivo para hacer, en sí era el segundo amistoso internacional, el primero fue con Brasil en Brasil, y este fue el primero acá en Bolivia, entonces para nosotros es algo muy positivo, y creo que ninguna de las que hemos estado ahí vamos a olvidar ese momento histórico. Y que llegan a convertirse en una familia, porque si bien es cierto que todas las jugadoras están en distintos equipos, ahí son un solo país. Creo que eso fue algo de lo más importante dentro de la selección, hubo más unión que anteriores selecciones, y para que todo salga bien hay que estar unidos desde el cuerpo técnico, como quien dice, hasta el último, hasta la última jugadora. Entonces se notó en esta selección, se notó un poco más, quizás no de la mejor, pero sí hubo esa unidad, de todas tener un solo objetivo, de tener una sola visión, toda sabía, sabíamos a lo que estábamos enfrentando, ¿no? Puerto Rico venía con un entrenador extranjero, creo que tiene más tiempo de preparación que nosotros, otra pena, teníamos nueve días para enfrentar este partido. Nosotras tampoco sabíamos del resultado, si ellas nos iban a pasar por encima o qué iba a pasar, ¿no? Entonces creo que las ganas de querer ganar fue lo más importante para sacar el partido adelante, porque en los primeros minutos la verdad que Puerto Rico nos asustó con esa jugada que casi termina en gol. Entonces de ahí supimos manejar el partido, en Villatonari lo mismo, empezamos perdiendo. Y al segundo tiempo, con dos goles muy buenos, entonces lo volcamos el partido y nos quedamos con un resultado favorable. Ya está el otro lado de la moneda, que vemos esta alegría como bolivianos, como jugadoras, pero aún hay mucho por hacer, muchas cosas que no hay una equidad entre varones y mujeres. Claramente lo hemos visto con Estados Unidos, ¿no? Campeona del mundo y no hay todavía esa igualdad. Es una pelea larga, va a ser un tema prácticamente de no acabar, porque la lucha que nosotros queremos va más allá de esa igualdad. O sea, nosotros no exigimos que nos den la misma cantidad, por ejemplo, que le dan a los varones por participar. Imagínense, 20.000 dólares que nos den a cada una prácticamente nos resuelven la vida, se podría decir. Pero queremos, por lo menos, que cada fecha FIFA se juegue un partido amistoso, como se hizo con Puerto Rico y con Perú. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el nivel que tenemos. Ya nos vamos a preocupar un poco más personalmente para entrenar, para no bajar. Es como en los hombres, el jugador que está en buen nivel lo llevan a la fecha fijo. Lo mismo nos dijo el profe. Van a haber otros partidos amistosos y las que estén en nivel van a ir y las que no estén en nivel, lastimosamente se van a tener que quedar. En el caso que pasó en esta fecha, porque hubieron jugadoras que no estaban en el nivel que quería el profe y las pudo que dejara a un lado. Entonces, ya es importante esto que ha pasado, que ha trascendido mucho a nivel nacional. Hemos tenido mucho apoyo, pero igual nos faltan las personas que son negativas hacia el fútbol femenino, pero nosotros queremos demostrar con resultados. Porque las personas lo que ven es el resultado. No ven el esfuerzo que hay detrás de nosotros, no ven ellos que quieren resultados y lo único que queremos mostrar es un buen resultado. Y es que hay que estar preparados para todo, porque muchos comentarios en redes sociales son ofensivos y tratan de dañar, pero como dicen, la gente no conoce el sacrificio que hay detrás para estar ahí en la cancha. Sí, por ejemplo, el año pasado en la Copa América nos fue mal y el único resultado, el único comentario bueno que tenemos es de la familia. Pero cuando uno gana, hasta tu enemigo se vuelve tu amigo, creo, ¿no? Sí. Entonces, la gente es así. Siempre va a mirar el resultado, nunca va a ver lo que dejamos atrás. Entonces, pero nosotros vamos a seguir, vamos a seguir luchando. Tenemos una lucha que es que nos den mejores condiciones, que nos den más partidos internacionales, que no pregunten si podemos o no podemos. Nosotros vamos a hacer el sacrificio de estar. Lo que queremos es más roce internacional. Los equipos antes de ir a la Copa América no tienen dos, tres partidos. Juegan mínimo diez partidos internacionales. Perú, que va a jugar su torneo ahí en Perú, creo que nosotros éramos uno de los últimos rivales para afrontar el torneo que se le viene. Entonces, solo esperamos que esto no quede un principio y un final. Queremos que sea el principio de hacer algo histórico. Tenemos tiempo para preparar una Copa América. Y creo que ahora con lo que se va a abrir los cupos, que van a aumentar cupos para el Mundial, hay otra posibilidad que Sudamérica tenga un cupo más al Mundial. ¿Qué quiere decir? Que tres van a ir directo, el cuarto va a un repechaje y los otros dos o tres, si no me equivoco, van a tener otro premio internacional. ¿Qué quiere decir? Que son siete que van a tener premios. No sé por qué no pelear un, qué sé yo, un quinto o un cuarto lugar, un repechaje o un Mundial. Argentina fue a un repechaje y lo ganó. Ecuador en el 2014 fue a un repechaje y lo ganó. Entonces, el nivel, las condiciones están. El único que se dispara en el nivel es Brasil. Pero de poder pelear un torneo internacional, por mérito propio, lo podemos hacer. Y bueno, también sabemos que actualmente en la selección femenina hay jugadoras que destacan y son jugadoras que ya llevan bastantes años. ¿Qué cree que es lo que le falta a las nuevas generaciones para ir por este camino o para superar a ustedes las jugadoras ya destacadas? Creo que la mayoría lo toma solamente como un hobby, se podría decir, porque le gusta y ya. Es raro que una jugadora piense... Bueno, y también es difícil que gracias al fútbol vamos a vivir o vamos a tener una vida económica estable. Eso todavía acá en nuestro país está muy lejos de llegar a eso. Creo que somos pocas las jugadoras que nos decidimos netamente por el fútbol. La mayoría, por equimotivo, trabajos, lesiones, o saben que no van a vivir de esto, es que lo dejan. La tecnología es muy importante, el saber utilizarla y como jugadora tomar ventaja de esto. Usted hizo un reclamo a través de redes sociales, pero que también deben ser utilizadas para mostrar cosas positivas, que en realidad eso es lo que se quiere. ¿Cuál considera que vendría a ser el lugar de Fútbol Connect como aplicación para ayudar al fútbol en Bolivia? Bueno, como usted lo dijo, no solamente el fútbol vamos a bailar, las redes sociales hay que utilizar para cosas malas. Si sabemos utilizar el Internet, la tecnología, podemos sacar un gran provecho y a través de las aplicaciones. Más que todo podemos informarnos mejor de las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mirar mucho en YouTube cosas que quizás todavía no las sé. Y eso nos ayuda. Hay temas deportivos de todo ámbito, en temas de nutrición, en todo el ámbito que sea deportivo hay que sacarle buen provecho. Y la aplicación que ha creado Fútbol Connect, la verdad que es muy interesante, es muy llamativo y deberíamos todos interactuarnos con eso también. Janet Morón es una digna representante del deporte en Bolivia. Año tras año ha demostrado su capacidad dentro de la cancha y ha logrado bastante reconocimiento dentro del país y en el extranjero. Varias copas internacionales avalan su trayectoria y hoy en Fútbol Connect estamos homenajeando la trayectoria de esta mujer que ha hecho sentir orgullosa a un país entero. Janet Morón ha demostrado que Bolivia es su prioridad y que el fútbol se trabaja día tras día. Y ahora como mencionábamos al principio de la entrevista, una jugadora destacada ya por bastantes años, ¿qué es lo que le dice a la juventud para que siga esforzándose y tomen la aposta de seguir trabajando por el fútbol femenino? Bueno, antes de ser jugadora tenemos que ser persona porque dentro de la cancha muchas te pueden decir ah, jugás bien, todo lo demás, pero si no sabemos ser buena persona eso también marca a uno mismo. Es lo que yo le digo a mis alumnos. Antes de ser un buen jugador tienes que ser una buena persona y saber llevar las dos cosas porque el futbolista no solamente es dentro de la cancha, también es fuera y el cual requiere una responsabilidad y una disciplina muy grande. Decirle a todas las niñas que no se desanimen, que si piensan y quieren jugar al fútbol que lo hagan, a los papás también que no le corten ese sueño, más bien que los apoyen, gracias a Dios te lo apoyo a mi familia siempre. Entonces, a los padres que le den el apoyo a sus hijas y también a las hijas que no defrauden a los padres. Sobre todo eso, ¿no? La verdad que sí. Un gusto conversar con usted, poder compartir esta emoción ya más tranquilo luego de los partidos y bueno, siempre bienvenida a Fútbol Connect. Un gusto. No, la agradecida soy yo por la cobertura que hacen hacia el fútbol femenino. La verdad, desde que ustedes llegaron para hacer esto sobre el fútbol femenino hemos tenido más realce, que la gente nos conozca más. Y entonces, pues nada, yo agradecida con ustedes por la cobertura que dan y por estar siempre pendientes de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.